¿Qué es la fiesta de los chilenos? El autocuidado y el cuidado responsable respecto de los otros. Ahora tenemos una ley de alcoholes bastante estricta, bueno, habrá que respetarla y si las personas beben no deben conducir, no solamente por el riesgo de cometer una gran infracción sino que porque pueden generar daño. Entonces yo llamo realmente a ser responsable, a celebrar, si vamos a tomar, bueno, tomemos la precaución para que esa ingesta de alcohol no nos perjudique a nosotros ni a los otros también. Yo creo que los jóvenes entienden, pueden ser muy responsables, vamos a tener una fiesta muy larga y eso va a llevar a que debamos tomar más precauciones. Ahora hay juego, están los volantines, o sea, yo creo que también hay que aprovechar la vida al aire libre, la vida de la familia. Yo no tengo nada contra tomar alcohol, todo lo contrario, pero yo creo que las cosas se pueden hacer con prudencia y en el momento y en la situación que correspondan. Así que yo confío en que esto va a ser una fiesta tranquila, familiar y con mucho respeto por el otro. Pedro. ¡Viejo! ¡Viejo! ¡El pibre! Debe ser Felipe. No, pues, tiene su llave. ¿Horan noches? Su hijo. Felipe. ¡Mija! ¡No! Nueva ley, tolerancia, cero de alcohol y conducción. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile.